En un emocionante encuentro deportivo, al que asistieron padres de familia, se llevó a cabo la final de la Liga de Fútbol Municipal Infantil en Tulum. Fueron un total de 11 clubes de fútbol de todo el estado los que participaron, principalmente Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, desde las categorías sub-5 hasta la categoría sub-11. De acuerdo al director de la Juventud y el Deporte en Tulum, Rodrigo Abispa López, en representación del presidente municipal Diego Castañón Trejo, en la categoría sub-5, el campeón goleador fue Loan Márquez, con 15 tiros al arco. En esta misma categoría, ocupó el primer lugar el equipo Guerreros Mayas FC, el segundo lugar Titanes y el tercero Jaguares Tulum. En la categoría sub-7, Orión Álvarez fue el máximo goleador con 12 goles. Guerreros Mayas FC obtuvo el primer lugar, mientras que Tulum FC y Guerreros Mayas se quedaron con el segundo y tercer puesto. Gael Cime, con 20 goles, fue el campeón goleador de la categoría sub-9. Aguilillas de Felipe Carrillo Puerto se llevó el primer lugar, mientras que Titanes el segundo y Venaditos de Chemuyil el tercero. Finalmente, en la categoría sub-11, Esteban Jordani fue el campeón goleador. Los Tuzos Pachuca FC ocuparon el primer lugar, Aguilillas FC el segundo y Guerreros Mayas el tercero. Por último, es importante agregar la invaluable aportación del presidente de la Liga Municipal Infantil, el profesor Israel Fuentes Carrillo. Para Notivision, Lizeth May.